Déjame acercarme más, lo haré muy lento, nunca nadie lo sabrá, que estemos aquí, que nos vuela el tiempo. Te juro nunca te arrepentirás, lo que somos en este momento no debe quedarse, ven acércate, bésame, que esta vida se acaba y es nuestra oportunidad. Oh no, solo se luces tan espectacular, déjate llevar como las olas del mar llegan aquí. Al lado de ti, no puedo más si estás así, por algo nos pusieron aquí, no puedo resistirme, mírate, no sería natural negarnos esto. La marea sube más, se ha mojado un poco tu espalda, aquí y dentro de esta inmensidad, te quiero besar, te quiero besar. No puedo más si estás así, por algo nos pusieron aquí, no puedo resistirme. Mírate, mírate, no sería natural negarnos esto. No puedo más si estás así. No puedo más si estás así, por algo nos pusieron aquí, no puedo resistirme, mírate, no sería natural negarnos esto. No puedo más si estás así, por algo nos pusieron aquí, no puedo resistirme. No puedo más si estás así, por algo nos pusieron aquí, no puedo más si no, no puedo más, mírate, no sería natural negarnos esto.